Aquí llegaron tus reyes ¡Sufre paloma! Se apareció en mi ventana La cogí con tanto amor No echaba vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Protegiéndole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo se marchó Tenía frío ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, vete y vuela Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, vete y vuela Ahora te marchas y me dejas con mi pena No, no, no No, 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 no Se apareció en mi ventana La cogí con tanto amor No echaba vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Protegiéndole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo se marchó Tenía frío ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, vete y vuela Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, vete y vuela Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, vete y vuela Paloma ajena, vete y vuela Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, vete y vuela Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y todo el mundo con la manita arriba Y aplaudiendo y haciendo el Pa, 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 pa ¡Uy! Corona De Reyes